Están armando un plan donde dejaron, por ejemplo en el caso de Costco, 90 personas aisladas que también van a ser hisopadas, más allá que la provincia dice que no es necesaria, a 70, pero ellos lo van a hisopar igual. En total van a tener 90 y pico hisopados y también en cuarentena esas 90 personas. En Renopax quedan alrededor de 30 personas también que los retiró la empresa, que están en cuarentena y quedó 21 trabajadores que con eso estarían viendo ellos cómo van a no poner en marcha la producción en general, pero sí empezar a hacer algunos trabajos de envío, más que todo de todos los packs que ya tienen allí armados con aceite envasada. Eso es lo que nos planteó en el día de ayer, que despacito estarían entrando la gente. Bueno, ellos están armando todo lo que es un trabajo, si bien están mostrando, ya se hizo las inspecciones y estarían empezando a arrancar, igual en Bunge. Ayer estaban reunidos a última hora con los trabajadores y el comité mixto para ver de qué manera empezaban a iniciar con la menor cantidad de personas posible. Y bueno, despacio. Yo creo que en el transcurso de la semana se va a ir normalizando todo a medida que vayan teniendo las garantías que se necesitan. Mirá, te digo más, yo acabo de hablar con un infectólogo, pidió algo así, que me recomendó Zuckerman y lo vamos a tratar de contratar para el día lunes, ya lo vamos a tratar de contratar y de esa manera empezar a trabajar con un profesional nosotros también, porque en realidad no se puede improvisar en estos casos. Así se están poniendo de acuerdo justamente con los trabajadores, porque ya la provincia tomó caso de las inspecciones y aparentemente se retiró todo el personal que se tenían que retirar. Yo calculo que empezarán a arrancar algunas lentamente en el día de hoy y en el transcurso de la semana que viene empezarían a ingresar, porque justamente ellos tienen que hacer un planteo con los trabajadores, por la cantidad de gente que tienen, si van a empezar con el embarque, si van a empezar con el movimiento, si van a pedir en los camiones, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. En el caso de Bunge nosotros sabemos que la planta está parada por el tema de que tuvo, bueno, un desperfecto y estaban esperando o buscando un respuesta o algo así, así que la planta está parada en Bunge. Así que todo lo que se puede hacer es a través del movimiento, carada, embarque, descarga de camiones. Así que la planta está parada por el tema de la planta está parada por el tema de la planta está parada por el tema de la planta.